En ese tipo de cosas. Yo me siento un portero seguro, un portero experimentado, que me ha tocado vivir cosas tanto muy buenas como muy malas también. Bueno, que las siento personalmente muy malas. ¿Qué es lo que se presenta para un futuro? Me queda todavía un tiempito. Sí, mira, conforme van pasando el tiempo, las cosas y todo, creo que uno se va adaptando y uno va tomando las cosas tanto buenas y malas, uno va viendo. A final de cuentas es una decisión que se tomará en su momento, o bueno, en los tiempos donde se debe tomar, en los momentos de draft y todo eso. Pero creo que va cambiando, va cambiando constantemente. Ahorita estamos aquí, lo he dicho muchas veces, que yo siempre voy a defender a muerte la camiseta que traigo puesta y ahorita tengo la de Chivas. Y es la que defiendo a muerte, es por la que trabajo, es por la que me muero en cada entrenamiento y en cada partido. Y bueno, ya se verá en su momento, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar junto con la directiva. Pero pues yo siempre lo he dicho, estoy en el club que me formó, en el club donde crecí. Estoy muy contento de pertenecer a Chivas. Mira, a final de cuentas, la decisión de incorporar o no incorporar a ciertos jugadores en cada posición, creo que es referente a los directivos. Ellos son los que se encargan de formar un equipo competitivo en todas las líneas para el entrenador y para el presidente, para el club. A final de cuentas, las decisiones que se tomen de traer o no traer, creo que a uno no le tocan. A final de cuentas, lo que me toca a mí es estar ahí, estar demostrando que estoy listo, que estoy preparado y que lo puedo hacer bien. Y bueno, yo no concuerdo eso con la experiencia de decir que los años te dan experiencia. Creo que las experiencias las quieres por los momentos vividos, por las cosas vividas. A final de cuentas, no solamente en el fútbol, te das cuenta que en la vida las cosas buenas, las cosas malas te dejan una experiencia. Y si no las vive uno, creo que nunca vas a aprender. Entonces, si uno a veces no te ha tocado vivir o así o alguna cosa de esas, pues no tienes ni la idea de lo que pueda sentir esa persona o lo que esté viviendo. Entonces, creo que la experiencia se adquiere no conforme a los años, sino con las experiencias vividas. Es lo que te puedo decir. Y creo que uno va creciendo en base a eso, en ese tipo de cosas. O sea, yo me siento un portero seguro, un portero experimentado, que me ha tocado vivir cosas tanto muy buenas como muy malas también. Bueno, que las siento personalmente muy malas. Pero creo que todo eso me ha mantenido a ser un portero estable también y muy seguro también de lo que uno debe hacer y de los enfoques, objetivos que uno tiene. ¡Gracias!